Síguenos en Facebook como Club Pachuca Tuzos y no te pierdas todo lo que tenemos para ti. Con el gusto y placer de siempre amigos de Tuzos TV desde la Universidad del Fútbol, última fecha regular de este torneo. La próxima semana inicia lo bueno, la búsqueda del monarca de este clausura 2019. Esta mañana platicamos con Víctor Ismael Sosa, quien dedicó unas palabras para el próximo rival del Pachuca, la Fiera de León, el superlíder de ese torneo que ya perdió la jornada pasada contra las Chivas. A esto se refiere el argentino, no hay equipos invencibles en el fútbol mexicano. Pachuca saldrá por una victoria este fin de semana. No, más que nada es un partido importante para nosotros, porque se consiguieron los tres puntos que nos dieron la posibilidad de ya estar tranquilos en la liguilla para poder calificar, así que en ese sentido estamos muy contentos, pero bueno, sabiendo que el partido se ve de una manera rara y diferente con dos jugadores de más. Y yo creo que, bueno, la ventaja nos fue amplia. Se podía ver, creo que haber hecho algunos golecitos más para que el equipo dara confianza. Y bueno, hay que irlo trabajando, que bueno, que no puede pasar. Pero también hay que estar tranquilo, ¿no? El equipo viene haciendo las cosas bien, los balances son todos muy positivos, tanto de local, por ahí en el semestre nos ha faltado un poco de visitante. Ahora viene León, un partido que es bueno para nuestra expectativa, porque ya viene la liguilla, así que va a ser muy importante. Y bueno, hay que seguir trabajando y mejorando, ¿no? Sí, la verdad que venía haciendo muy bien las cosas, con un equipo muy sólido, pero bueno, en la Liga Mexicana no hay equipo inmersible, ¿no? Y cualquier equipo del fútbol mexicano te puede ganar, así que... Que bueno, hay que tratar de hacer las cosas bien, hay que ir a sacar los tres puntos para calificar lo más arriba posible. Siempre son partidos intensos, jugados al límite, con mucha intensidad, con mucha garra, más allá de que Pachuca y León sean del mismo grupo, nadie quiere perder este partido. Además de que es una muy buena oportunidad para Víctor Ismael Sosa de ganarse más minutos y tener actividad en la liguilla. Es el reporte del día en Cámara, Oscar Fuentes, Juan Pablo Díaz, Tuzos TV.